Hola amigos, nosotros somos el grupo Laguneros de Tixla, Guerrero y los invitamos a El décimo tercer encuentro del Son Jarocho Son Huasteco, Fandango, Huapán y Trovada Del 2 al 8 de septiembre de 2019 en Córdoba, Veracruz Con toda la región centro, se miran con gran estero, bailar este al de esos, todos los laguneros Con toda la región centro, se miran con gran estero, bailar este al de esos, todos los laguneros Bailar este pololeo, bailar este alegre son, que le dedico a mi tierra con todo mi corazón Bailar este pololeo, bailar este alegre son, que le dedico a mi tierra con todo mi corazón ¡Vámonos, vámonos, compadre! Dona la región, bailar este pololeo, bailar este alegre sonido Gracias.